Aceptación versus resignación Hablemos de lo que no es aceptación. Aceptación no es resignarse a que las cosas nunca van a cambiar. Tampoco es admitir que está fallada, rota o defectuoso en alguna manera. Aceptación es hacerle lugar a los pensamientos y sentimientos difíciles tal como se presentan, sin intentar eliminarlos, reducirlos ni evitarlos. Es reconocer que a veces la vida te duele, que tenés ansiedad, vergüenza, culpa, miedos y otras experiencias dolorosas. Es parte de lo que te hace humano. Hacerle lugar al malestar y recibirlo con gentileza cuando llega puede ayudar a darte un respiro y a conectarte con eso que es importante en tu vida. La aceptación es tomar una postura voluntaria e intencionadamente abierta, receptiva, flexible y libre de juicios en relación al momento presente. En criollo significa permitirle a nuestras experiencias internas ser como son. Más allá de si son placenteras o dolorosas, es abrirnos y hacerles espacio, dejar de pelear con ellas y dejarlas ir y venir como naturalmente hacen. Antes de aceptar algo, tenés que estar dispuesta. Cuando estás aceptando, estás eligiendo si lo haces o no lo haces. Si atravesas ese problema o no lo atravesas. Si decidís ir adelante con algo o no. Pero siempre considerando la opción de elegir. No significa dejar las cosas tal como están cuando es posible cambiarlas. Significa abrazar las experiencias tal como son y en el momento porque elijo hacerlo. Una característica importante de la aceptación es que se trata de un proceso de desarrollo voluntario que nunca permanece constante. La aceptación forma parte de una actitud abierta hacia la vida, pero esta actitud general tiene que ser vivida en cada momento. De este modo, la aceptación consiste en asumir los altibajos. Podemos hacerlo mejor, pero nunca lo vamos a hacer perfecto. La aceptación es difícil y es algo que se cultiva. No es algo que aparece de un día para otro, sino que necesita de mucha práctica. ¿Y vos, estás dispuesto a ponerla en práctica? ¡Gracias! ¡Gracias!